Pero este... Pero... Tiene el río Jordán... Pero no, el río tiene casi todo, pero el río Jordán aquí va a estar aquí, ¿no? El río solo puede llamar como quiera. No, no. Ah, por eso te digo. ¿Y en la casa de Nazareta? Tiene una olla que está hirviendo. ¿No la ves? El pescador... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Apaga!